aquí comienza panorama informativo qué tal sean todas y todos bienvenidos a una nueva edición de panorama informativo contenido noticioso que llega usted a través de las pantallas del kina televisión y mediante sus diversas plataformas digitales comenzamos esta edición contándoles que el próximo miércoles 10 de abril a las 18 horas en el teatro municipal de vicuña el alcalde rafael verá castillo realizará la cuenta pública oficial de su gestión durante el año 2023 la última que presentará durante su administración luego de 12 años por primera vez se suma una metodología donde la comunidad se hace parte de este proceso los detalles en la nota que preparamos para ustedes en la casa de la cultura de vicuña se han estado desarrollando tres jornadas de participación a propósito de la gestión de iglesia año 2023 hablamos de la cuenta pública en donde esta iniciativa ha sido impulsada por el municipio local y también apoyada y financiada por la subsecretaría de desarrollo regional y administrativo sub dere en estas tres jornadas han participado representantes y también presidentes de organizaciones sociales funcionales de la comuna de vicuña como también directivos y jefaturas de la municipalidad le dejamos las reacciones sobre este proceso tres jornadas en donde se ha expuesto una presentación resumida de la gestión edilicia del año pasado en donde se abordan tópicos como presupuestos programas sociales desarrollo comunitario seguridad pública obras educación salud cultura turismo entre otros en los encuentros las y los participantes pudieron entregar sus impresiones opinar sobre las acciones realizadas y comentar sobre qué temáticas podrían fortalecerse para que sean dadas a conocer en la próxima cuenta pública oficial que realizará el alcalde rafael vera castillo el miércoles 10 de abril a las 18 horas en el teatro municipal de vicuña posición muy completa que ahí se entregaron detalles digamos que uno como ciudadano común no conoce del todo esa es la parte más más relevante lógicamente hay temas que no podemos dejar de lado como la la delincuencia sé que hay un trabajo de seguridad ciudadana pero la sensación de inseguridad la vivimos día a día y otra cosa muy bien que bueno yo yo soy profesor jubilado y me gusta mucho el deporte veo que hay un tema que para mí muy peligroso que es el consumo de alcohol en los campos deportivos me pareció clara me pareció necesaria y bueno que decir dentro de eso se muestra lo que realmente se hizo durante todo este periodo del señor alcalde don rafael vera y bueno es gratificante ver los montos los resultados el orden todo lo que él ha logrado la cantidad de proyectos que se han realizado para todo nuestro valle de elqui incluida villa jerónimo rendi que este año hemos sido beneficiado con el quiero mi barrio que puede ser necesario resaltar dentro de la próxima cuenta pública sería lo que el tema que a todos hoy en día nos convoca que es el medio ambiente los cambios climáticos la sequía el problema hídrico que estamos teniendo entonces por lo tanto yo pienso que podría ser uno de los temas que sí debería resaltar dentro del próximo 10 de abril para nosotros es muy importante poder participar y hacernos presente dentro de la organización comunal también poder aportar con nuestra información local y poder participar dentro de estas actividades es valioso para mí personalmente porque me interesa mucho aportar también a nuestra comuna predicho que la información es poder así que siempre trato de que poder comunicar la mayor cantidad de información que recibo de las actividades vecinales comunales participativas así que esta información sí o sí se va a mis vecinos me parece muy interesante porque ahí se da con se da a conocer todo lo que se hace durante todo el año y que son cosas que realmente suceden se ejecutan y se están realizando considero que las cifras que está cada proyecto ejecutado cada inversión ya sea en educación en salud yo creo que son cifras que realmente corresponden a las cosas que se están realizando por ejemplo la ampliación del cefán de calingasta las cosas que se le entregan a los niños a principios de año yo considero que está está bien estas instancias de participación marcan un precedente en la comuna el quina puesto que es la primera vez que se incorpora esta metodología de trabajo en una cuenta pública municipal a través de diálogos participativos y encuestas claudio telias ortiz alcalde surrogante y vicuña quien se desempeña como secretario comunal de planificación fue el encargado de presentar los contenidos a las y los presentes y que fue acompañado por jefes jefas y directivos municipales quienes realizan intervenciones en las citas de acuerdo a sus unidades competentes nos aperturamos donde le pedimos la opinión a la gente donde son nuestros vecinos los que tienen que decirnos qué cosas hemos hecho bien y qué cosas hemos hecho mal y ya a través de esta manera digamos de vinculación directa con la comunidad lo que nos permite retroalimentarnos y saber cómo ejecutar y cómo actividades realizar durante el ejercicio del 2024 de esta manera también nuestro alcalde rafael vera en su discurso de cuenta pública realizarse el 10 de abril de este año a las 18 horas en el nuestro teatro municipal va a poder darle énfasis a las cosas que la gente quiere escuchar a las cosas que quiere saber proceso participativo sin precedentes en la comuna de vicuña esto porque el municipio alquino se adjudicó una de las 16 iniciativas de todo el país la única comuna de la región de coquimbo esto previo por supuesto a la presentación de la cuenta pública año 2023 que va a presentar este próximo 10 de abril del año 2024 el alcalde don rafael vera castillo continuando con las informaciones les contamos que la comuna de vicuña vivirá este 2024 el coquimbo fashion weekend con énfasis en la moda sustentable la nueva versión de este evento de moda se desarrollará el próximo mes de junio más detalles en la siguiente nota una nueva versión del coquimbo fashion weekend se realizará en el mes de junio de este 2024 en la comuna de vicuña un evento que se desarrollará en el coquimbo y la green carpet es decir una alfombra verde resaltando lo circular que puede ser la ropa en la oportunidad habrán diseñadores internacionales nacionales regionales y también locales según lo anticipó una de las fundadoras y organizadoras del evento milena benedetto bueno la verdad es que estamos muy emocionadas como equipo digo emocionada porque ya saben ustedes somos un grupo de puras mujeres que trabajamos para poder hacer este tremendo evento que es un evento de la región de coquimbo donde un día hoy día podemos decir que por fin podemos salir de la serena y coquimbo no es que queramos salir de ahí al contrario siempre siguen incluidos en nuestro proyecto pero es importante como región ir visitando las distintas comunes y qué mejor que hacer el lanzamiento y la intervención urbana acá en vicuña estamos felices va a estar muy muy bonito y vamos a presentar una una colección también de material sustentable sostenible y también hoy día invitando a la comunidad a ser parte de una problemática que tenemos a nivel país que tiene que ver con la reforestación hoy día sabemos que necesitamos reforestar chile y también nosotros vamos a trabajar en pos de lo mismo invitando a la comunidad a aportar con un granito de arena con árboles nativos de la región la corporación la municipalidad rafael ver ha sido un tremendo aporte para nosotros porque él cree en el turismo intereses especiales así que por eso estamos acá tenemos otros grandes auspiciadores también que ahora no los vamos a nombrar pero están trabajando muy de la mano con nosotros esto no es sólo un desfile de moda parte importante de una mirada consciente tiene que ver con la reutilización de telas y prendas para darles un segundo uso frente a esto el alcalde de vicuña rafael vera castillo resultó lo importante este tipo de eventos para la comuna especialmente en meses que son más lentos en el ámbito del turismo en el mes de junio tenemos muchas actividades vamos a partir con el día internacional del pisco después con esta actividad que es notable que yo te voy a comentar sobre ella y después vamos a terminar el mes de junio con la feria del libro por lo cual evidentemente en vicuña están pasando muchas cosas y como dijimos hasta el último día vamos a trabajar por posicionar por colocar a vicuña en un lugar especial aquí estamos muy muy contentos coquimbo fashion weekend ha ganado un espacio a nivel regional y a nivel nacional efectivamente poderlo traer a la comuna de vicuña de que grandes expositores de carácter nacional e internacional puedan estar en nuestra comuna de que se coloque en valor también nuestra identidad también nuestro sello que también los trabajos que se realizan efectivamente en nuestra comuna puedan estar expresado en este desfile de moda nos parece fantástico la verdad que lo único que pudimos decir es que estamos muy contentos de que hayan accedido efectivamente a llegar a la comuna de vicuña y que estos eventos no siempre se hagan las cabeceras capital le hace coquimbo o la serena que también la ruralidad pueda contar con este tipo de eventos este año en la sede única va a ser la comuna de vicuña y evidentemente que eso también nos trae no solamente alegría sino una tremenda responsabilidad el coquimbo fashion weekend es un evento de turismo de intereses especiales enmarcado en la industria de la moda que realiza la productora del carro con un equipo liderado por siete mujeres nació en el año 2018 con una apuesta de alto impacto público y mediático y este 2024 estará presente en la comuna de vicuña y con esta información vamos a una pausa continúe la sintonía de panorama informativo estás viendo panorama informativo 20 y 30 años más cómo será el censo 2024 el censo se llevará a cabo entre marzo y junio de 2024 a diferencia de oportunidades anteriores no se realizará en un solo día para esto se necesita que en el momento de la entrevista la persona que responde al cuestionario conozca los datos de todos los integrantes del hogar así como información importante de su vivienda a quien incluye en el cuestionario debes incluir a todas las personas integrantes de tu hogar que residan habitualmente en la vivienda un residente habitual es que en el momento del censo ha vivido en la vivienda durante más de seis meses en el último año o que llevando menos tiempo tiene la intención de seguir viviendo en ella por al menos seis meses seguridad y confidencialidad es importante que sepas que la información que se entrega al ine es confidencial y está protegida por el secreto estadístico ley 17.374 artículo 29 es decir los resultados obtenidos en el censo sólo tendrán fines estadísticos todos nuestros censistas estarán debidamente identificados con indumentaria censo oficial y con una credencial que tendrá un código qr y un número telefónico para la identificación de las y los censistas y y Estás viendo Panorama Informativo Y regresamos de la pausa para contarles que decenas de familias disfrutaron de Pascua y Diversión en la Casa de la Cultura de Vicuña, iniciativa organizada por el Programa de Habilitación de Espacios Públicos Infantiles EpiCrianza de Vicuña en el marco de las tradicionales actividades que se realizan en Semana Santa. Los detalles a continuación. Búsqueda de huevos de chocolate, pintacaritas, baile entretenido, juegos y artes plásticas fueron parte de la entretenida actividad Pascua y Diversión. Panorama familiar organizado por EpiCrianza Vicuña en conjunto con oficinas municipales que llenó de colores y alegría la Casa de la Cultura de Vicuña este miércoles 27 de marzo. Me la pasé bien. Me la pasé bien. ¿Qué has hecho? Coméntame. Bailé. Me divertí. Ya estoy haciendo algo con mi mamá. ¿Pintar? ¿Estás haciendo algo relacionado a Pascua? ¿Sabes cómo estás haciendo? ¿Lo vamos a hacer después? Sí. Te veo con una conejita de conejo. ¿Esa la pintaste tú? Sí. Hicimos una canasta. Y estamos esperando al pintar a caritas. A pintar a caritas. ¿Qué ha pasado, Lidl? Bien. ¿Sí? ¿Qué es lo que más te ha gustado? Todos los huevos inflables, los pintar a caritas y los adornos. ¿Estás esperando los huevitos de chocolate? Sí. Pero mi mamá los tiene. Muy bien, muy entretenida, muy didáctica y harta manualidad para los niños. Me parece muy buena la iniciativa. Me gusta que se hagan este tipo de actividades. Y nos permite también a los papás participar en estas actividades que de alguna manera son distintas a todo lo que al día a día que hacemos. Tanto en los colegios, jardines, la casa. Entonces es una muy bonita instancia y se agradece. Jornada que contó con un alto número de niños, niñas, padres, madres y tutores. Quienes llegaron al lugar para disfrutar de agradarles momentos en un entorno seguro y amigable. Ideal para los más pequeños. Instancia que tenía como principal objetivo celebrar la Pascua de Resurrección a través del fortalecimiento del vínculo afectivo familiar positivo. Ha sido maravillosa como puedes ver. Tuvimos una gran cantidad de familias y de niños. No esperábamos tanto. Pero llegaron todas las familias que siempre vienen a las actividades de EPI y estábamos muy contentos, muy felices en esta bonita actividad que estamos haciendo en conjunto. Quienes tengan interés en visitar y utilizar las dependencias de EPI Crianza ubicadas al interior de la Casa de la Cultura de Vicuña en calle Chacabuco 334 pueden reservar su hora al más 569 50 54 1983. Más información de todas sus actividades y panoramas en su página de Facebook. Y les contamos que este próximo sábado 30 de marzo el Teatro Municipal de Vicuña abrirá sus puertas a las 19 horas para presentar un imperdible panorama. Se trata de la obra El Desahogo, protagonizada por destacados actores nacionales. La propuesta se sumerge en la vida de un hombre adulto y separado que ve cómo las maneras de entender el mundo lo van dejando atrás. Una hija vegana en búsqueda constante de su identidad y una hija conservadora que hará lo imposible por mantener su estatus. Es así como a través de esta historia conoceremos a una familia disfuncional donde los valores individuales se ven enfrentados a las complejidades de los lazos familiares. La iniciativa ha sido impulsada por el municipio local a través de su oficina de la mujer como parte de las actividades conmemorativas por el Día Internacional de la Mujer de este mes de marzo. Les extendemos una cordial invitación a este imperdible evento presentado en voz de sus protagonistas. Hola amigos de Vicuña, soy Cristian García Huidobro y los quiero invitar para el día 30, sí, 30 de marzo en Vicuña. Vamos a estar allá, lo vamos a pasar maravilloso con la obra El Desahogo, una de las mejores comedias de los últimos años. Sí, hemos circulado por muchos teatros, con Camila Autón y Mary Barrow, dos actrices jóvenes maravillosos, la historia de una familia disfuncional. Se van a reír, se van a reír, pero es una obra, es una obra feminista, así que los espero. Vicuña, 30 de marzo. Si eres de Vicuña o de sectores aledaños, quiero invitarte este 30 de marzo a las 19 horas en el Teatro Municipal de Vicuña. Para toda la gente del Valle estaremos dando Desahogo, una comedia muy entretenida para toda la familia con Cristian García Huidobro, Mary Burrus y yo, Camila Autón, quien les habla. Una familia disfuncional que está a punto de colapsar. Dos hijas que están en crisis, un padre divorciado que está rebuscándoselas para sobrevivir. Una comedia que usted no se puede perder. Los vamos a estar esperando en el Teatro Municipal de Vicuña el 30 de marzo a las 19 horas. Hola, les quiero invitar el próximo sábado 30 de marzo a las 7 de la tarde en el Teatro Municipal de Vicuña a ver la obra El Desahogo, con la que la vamos a pasar increíble. No se la pueden perder, es una comedia para toda la familia y están las risas garantizadas. Así que nos vemos el 30 de marzo en el Teatro Municipal de Vicuña. No se la pierdan. Y con este imperdible panorama vamos a nuestra segunda pausa. Continúe la sintonía de Panorama Informativo. Estás viendo Panorama Informativo. Desde marzo hasta junio de 2024, abramos la puerta al censo. Abramos la puerta a conocernos mejor. Para saber cuántos somos. Cómo y dónde vivimos. Abramos la puerta a ser parte. Desde aquí. Desde aquí. Desde aquí. Hasta acá. Abramos la puerta en todo Chile. Abramos. 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 Yo le voy a abrir la puerta a tu censo. Conoce más en censo2024.cl El Departamento de Aseo y Ornato de la Municipalidad de Vicuña tiene como principal tarea mantener la limpieza y el hermoseamiento de diferentes espacios públicos de la comuna. Las calles, las plazas, el retiro de desechos domiciliarios, la mantención de árboles y áreas verdes, paisajismo, entre muchas otras acciones, son realizadas por nuestros equipos. Funcionarios y funcionarias municipales, además de servicios prestados por empresas externas, trabajan en conjunto y estratégicamente para cumplir con el objetivo más importante, que Vicuña siga siendo una comuna limpia y hermosa. Con paisajes únicos, Vicuña merece que la naturaleza y su gente puedan vivir en un espacio amigable, limpio y digno. En eso seguirán trabajando nuestros equipos, misión en la que esperamos contar con tu ayuda, ya sea a través del reciclaje, la reutilización o incluso en pequeños gestos que pueden marcar la diferencia. Estás viendo Panorama Informativo Y regresamos de la pausa y nos trasladamos al ámbito regional. Descentralizando la gestión del gobierno en la región para dar celeridad a los proyectos de inversión, el Gabinete Económico Pro Crecimiento y Empleo se reunió para sesionar en dependencias del proyecto Minero El Espino de la Sociedad Punta del Cobre Pucobre. Y es que esta iniciativa forma parte de la cartera de proyectos que fueron priorizados para apuntar al crecimiento en el contexto del gabinete impulsado por el presidente Gabriel Boric. Minera El Espino considera una inversión de 750 millones de dólares, de los cuales ya hay 250 millones invertidos, y proyecta su puesta en marcha para finales del 2026. Se trata de una iniciativa que producirá concentrado de cobre y que estará aportando actualmente en su fase de instalación con 400 puestos de trabajo en un 75% proveniente de Iapel y Canela. Escuchemos reacciones de los protagonistas en la oportunidad. Efectivamente estamos acá como parte de los compromisos que habíamos adquirido con los empresarios locales, con las agrupaciones también de comercio local, quienes nos planteaban la importancia de poder, acertando a conversar sobre el impacto que va a tener el proyecto El Espino y también los beneficios para la gente local. Nos acompañaron los dos alcaldes, Denis Cortés y Bernardo Leiton, con quienes pudimos también trazar algunas líneas de trabajo donde se manifestaron los distintos intereses y vamos a estar trabajando en una mesa, donde vamos a poder hacer monitoreo también y cómo nos queda el desafío de cómo desde el Estado, desde los distintos sectores y carteras, podemos contribuir con la gente local, con trabajadores, empresarios, para que ellos también puedan ser parte de este proyecto a través de la absorción de mano de obra local. Agradecer al delegado presidencial regional, don Galo Luna, a las autoridades que nos acompañaron, a los jefes de servicio y por supuesto a la empresa que nos recibe hoy en este proyecto muy importante para la provincia del Chapa, pero específicamente para la Comuna de Canela también, sobre todo en lo que son los temas de generación de empleo, pero también el trabajo previo que ya hemos hecho, o sea, el apoyo que hemos tenido en educación, el apoyo de fortalecimiento de nuestra O.M.I.L. ya son gestos que la empresa nos ha dado y por lo tanto esto nos viene a consolidar ese trabajo ya y en vísperas a que estamos pronto, a que este proyecto inicie su construcción probablemente tal, bueno, también queremos responder a esas necesidades del proyecto y por supuesto que estamos, como ya se manifestó por los distintos dirigentes, que bueno, hay mucha esperanza también de los habitantes de esto, tanto de Diapel como de Canela, en este proyecto genere y finalmente viene a estar a las familias que habitan en nuestra Comuna. Si bien este es un proyecto privado, pero el Estado también cumple un rol y de esa perspectiva el delegado junto con el colega Bernardo de Canela, creemos que es necesario trabajar en dos ámbitos, uno tiene que ver con la ciudad, este proyecto genera un montón de potencialidades, pero también puede generar algunos impactos, como por ejemplo los temas viales, pero también oportunidades para que nuestros niños de los liceos puedan obtener empleo, capacitación, quizás avanzar en institutos técnicos profesionales, es decir, hay un ámbito que tiene que ver con el hacer ciudad que es importante para nosotros y para mí como alcalde de la Comuna de Diapel. Y lo otro tiene que ver directamente con empleo y desarrollo de proveedores. Nosotros queremos que este proyecto sea una oportunidad para generar empleo para nuestros vecinos y eso se puede hacer a través de dos ámbitos. Uno, contratación directa de empleo, ellos en su etapa de construcción, pero también en la medida que haya un proveedor local con alguna licitación adjudicada es directamente en la relación con contratación de mano de obra local. Y creo que eso, Canela y Diapel, tiene las potencialidades, tenemos el equipo humano, el recurso humano, tenemos las aspiraciones para que se pueda hacer. Y por cierto, todo resguardado en la legislación, en el respeto al medio ambiente, pero esto tiene que ser una oportunidad para la provincia, especialmente para la Comuna de Diapel. Creo que es muy importante, creo que es un buen símbolo, creo que todas las autoridades y las empresas privadas estén en conjunto trabajando para poder generar desarrollo y empleo local, creo que es un tremendo símbolo y una gran oportunidad para todos nosotros de aportar y apoyar al desarrollo local. Nosotros estamos a la espera de la obtención de algunos permisos que faltan, en particular son cuatro los permisos que nos faltan para poder pasar a una etapa un poco más intensa de construcción. Esperamos poder obtenerlo durante el 2024 para definitivamente tomar la decisión de inversión y avanzar en el proyecto con todo lo que implica el programa. Y estamos llegando al final de la entrega noticiosa. Agradecemos como siempre por permanecer en nuestra sintonía. Será hasta una próxima edición de Panorama Informativo. Que tengan una muy buena jornada. Esto fue Panorama Informativo.